Traigo todo No tienen refri No tienen cales, no tienen No refri No tienen Albanico Así están viviendo Por eso mucha gente dice Chapis Hay gente muy educada Mi respeto es para la gente que con educación Argumentos, dan consejos Chapis piénsala En traeros para acá sin mucho calor Todo está bien Pero con educación ¿Me entiendes? Porque si hubo una Una persona, que fue mujer Es lo que yo no entiendo, que siendo mujeres Nos atacamos en vez de defendernos Ella me atacó muy horrible Y pues ya Si me enoje y si contesté Porque dije yo no soy grosera Yo no digo nada Porque Facebook me bloquea Pero ya me hartó eso Ya fue de O sea me ¿Me llegó al límite? Lo siento mucho que me escupen Las que me conocen O las que no me conocen Pero ya me hartó esta mujer No sé qué rollo No sé ni quién soy No sé ni quién es Está Metiéndose ya de más Inevitable Pues sí, 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 sí Entonces tu mamá Sí te va a recibir En su casa Sí Sí te va a recibir Ah no, en la casa de ella No Ah no No tiene casa Mi mamá vive con mi abuela Bueno ¿Dónde vas a llegar a vivir allá? Voy a rentar este Un cuarto Por ocho días Doscientos pesos O sea vas a llegar Primero pues a ver a tus hijos ¿No? Abrazar Todo muy bonito Y después ya vas a buscar un cuartito Y vivir ahí Ya me lo busco una prima Ya te Ay que bueno Me lo aparto pues Para que no lo fueran a rentar Dice Ya ahorita lo tengo limpio Dice Pero ya me avisas exactamente Cuando llega Le digo Como el miércoles Voy a venir Llego Miércoles Y ahí Con tu abuela Que al cabo pues yo todos los días Voy a estar allá casi Con mamá Así es Qué bueno Qué bueno Está bien Ah que chaps Pues yo ni me acordaba amigos Que había quedado con las chaps Así es que pues Que teníamos ahí No me acordaba Es que no vengo los sábados Mija Nomás que pues Mónica me hablaron Gilbert Aquí está La cosa fea Me dije ¿Qué está pasando por Mónica? ¿Sabes quién me dijo? Cristina ¿Pero qué le Enciende? Pues estaba Hablando Gritando Y que no sé qué Y lo fue Tania En la mañana Y le dije ¿Qué pasó Tania? ¿Cómo está? No Tiene un cuchillo Pero me dice Tiene No, no, no ¿Y de por sí? De por sí Entonces me dijo Y quiero hablar contigo Y yo muy inocente Mónica ¿Qué? ¿No me vas a dar dinero? Mónica No Mónica Y que no Que tú Que ya Que la vas No empezó Horrible ¿Por qué se rapó? Yo no No Mira Qué buena pregunta Para que la gente Porque mucha gente Me pregunta Ok, ya lo dijeron en vivo Ella desde que yo la conozco Tres veces se ha rapado Y la última vez Hace como un mes empezó Me quiero cortar todo el pelo Porque lo tenía muy bonito Largo Me dijo Quiero cortar el pelo Me quiero cortar el pelo Bueno, rápate Pues yo te llevo un salón Ah, ok Pero así quedó Entonces así quedó Se quedó Se quedó Hasta que un buen día Héctor llegó Y dijo Hey, yo tengo un Para cortar pelo Ah, pues lo quieres Mónica Sí ¿Qué le composta la gota? Pues mira Andale Mirarla ¿Quién te lo hizo? Mi esposo Uy, qué bien Mi esposo ¿Está suave? Le dije No, no dibujo algo Es que lo traía grande Pero es que estudo mucho Fueron los dolores De cabeza enorme Cuando llego aquí Llegué aquí en tiempo de calor Era sangre A montones Por la nariz Por la boca Dolores de cabeza horrible Y ya no puedo Imagínate ya El clima hermoso Mi pelo lo tenía Hasta aquí a media pierna Largo Y abundante Y ahorita ya del estrés Y de los corajes Que me han hecho pasar Ciertas personas Sí Tengo que decir nombres Porque para qué Pero lo estoy viendo Sí, ya De plano Se me está cayendo bastante Sí, ya Pues ya te vas De todos modos Oye, no has comido nada, mija No tengo Pues ya comí ¿No quieres para llevar? O no Pues si quieres comer Sí No, yo no sé Como tú quieras Sí Sí Sí